Bueno, me presento, soy Jaime Lavaña y soy el creador de este invento que oficialmente, más o menos con el aspecto que tiene hoy en día Mercato Online, es una galería virtual que se creó en el año 2003-2004, aunque el precedente es nada más y nada menos que de 1994, cuando en una etapa anterior de mi trabajo, pues se creó un proyecto para compartir los fondos de las galerías y de algunos artistas, y lo que había que tener era un buen ordenador para poder enseñar a los clientes las obras tanto de Mercado Secundario como de los artistas que trabajaban con esas galerías y tal. Bueno, ese proyecto feneció cuando la empresa cerró, pasó a otro estadio y entonces yo ya trabajando por mi cuenta, pues decidí reactivarlo con el nombre, con el anterior nombre, y darle otro cariz que puede resultar más modesto, pero bueno, que a lo largo de los años me ha ido dando buenos resultados y últimamente nos decidimos por darle un poquito más de vida y la idea fue precisamente realizar una convocatoria, porque hasta esta convocatoria teníamos bastante obra, pero queríamos actualizar la página y queríamos sobre todo incorporar nuevos artistas Sangre Fresca y de artistas que a lo mejor no se habían planteado nunca participar o que a lo mejor no eran muy activos dentro del mercado del arte, y lanzamos esta convocatoria que ahora me vais a corregir los miembros del jurado, pero no voy a decir que uno tenga que estar siempre satisfecho, pero la verdad es que nos hemos aprendido muy gratamente con el nivel medio que ha sido altísimo en todas las disciplinas, tanto en fotografía, como en new media, como en las demás categorías, de escultura, ilustración, pintura, y el colofón de todo esto, o la inauguración o el punto de partida es precisamente en este momento que ya están todas las salas subidas y podemos contemplar ya las obras de los artistas premiados y los artistas seleccionados. Y bueno, pues quiero daros a todos la bienvenida en primer lugar, las gracias en segundo lugar, y bueno, pediros que participéis en la medida de lo posible, que nos hagáis llegar vuestras opiniones sobre este proyecto, y deciros que espero que la colaboración no sea solamente en línea, sino que también queremos contar con vosotros para otros proyectos que se puedan celebrar, otros comisariados, digamos cuando esto de la pandemia ya remita y podamos volver a una cierta normalidad, si es que va a haber un antes y un después. Pues, vamos a ver, este evento va a ser grabado, sí que os pido que en la medida que vayamos dando voz a los diferentes participantes, pues me gustaría ir saludando a todos los participantes que estén, que sean entre otras cosas por los artistas seleccionados. deciros también que tuvo que trabajar, tuvo que trabajar bastante el jurado, os lo pueden decir a continuación los miembros del jurado que están aquí todos, José Manuel Álvarez Enjuto, Nacho Casares, Gregorio Cámara, y yo como, digamos, presidente del jurado. Y hasta tal punto que hay artistas que, bueno, en la medida que a mí también me han gustado mucho, aunque no hayan sido seleccionados, probablemente serán llamados para que también participen cuando nos repongamos de estos días de trabajo. Pero bueno, deciros, aunque ya están los nombres publicados, que en Escultura el primer premio va para Miguel Ángel Gil, que está por aquí. Hola, Miguel Ángel, ¿quieres decir algo? Ay, no se te oye, espera, a ver. Que digo que no, que no, no sé qué, pero un saludo y muchas gracias por el premio. Y bueno, estoy expectante aquí a ver de qué trata esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora opinaremos, tenemos un buen rato por delante para poder hablar también de, pues de diferentes cuestiones que se plantean en este proceso, solo en este proceloso mundo de lo que es la venta de arte, pero además en este sector tan especial que es Internet, ¿no? Que aunque yo tengo precedentes, tengo incluso aquí catálogos de una exposición y subasta que se hizo bajo la marca Mercat. No sé si me veis. Esto es una cosa que se hizo nada más y nada menos que en el año 2001, en el Círculo de Bellas Artes, en colaboración con eBay, y se llamaba Cien Artistas con Sileno, que fue yo creo que la primera subasta específica de arte contemporáneo que se hizo en España. En ese momento el anterior Mercat, pues tenía muchos medios, no había competencia como ahora y la verdad es que se vendía bastante. Ahora, pues claro, hay muchas plataformas, la competencia no solamente de galerías que quieren vender por Internet, sino también las propias galerías, que siempre fueron muy refractarias, hasta que yo creo que ya se han dado cuenta que esto es imparable, que es imposible, que de la misma manera que las redes sociales, sobre todo pues que os voy a contar a los artistas aquí presentes sobre lo que es Instagram, el que no esté en Instagram, se puede decir casi que no existe. Hay algunos artistas que trabajan con nosotros que venden, que hacen unas relaciones muy directas y que acaban incluso vendiendo, bien por su cuenta o bien a través de su galería. Bien, también he visto por aquí a Cristina Martí. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy bien, hemos hablado el otro día y comenté contigo lo mismo que he comentado con el resto de los miembros del jurado, que nos sorprendió muy directamente el tipo de obra que tú hacías, aplicado sobre todo a cerámica, y que es una obra muy fresca y bueno, que nos ha encantado. Bueno, yo creo que es muy interesante que de repente haya personas como tú que se incorporen a esto y que tengan una oportunidad que yo no tengo ninguna duda que va a salir muy bien. Decir también que la cerámica últimamente es un soporte que se está poniendo de moda entre artistas que ya han trabajado con nosotros, como Mose Gómez Osuna o otros escultores y artistas que también están haciendo ese tipo de pruebas y bueno, pues que nos alegramos mucho de tenerte en Mercato Online. Veo aquí en fotografía, que también ha estado la cosa bastante competida, veo a Rosy Pardagunde. La vamos a saludar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, Rosy, ¿qué tal? No estoy bien, no estoy bien. Muy bien. Pues nada, me parece que David Truyo no va a poder estar esta tarde, no lo sé si se incorporará luego, está avisado como todos, pero bueno, tú eres también el segundo premio, de alguna forma, por decirlo así. Bueno, cuéntanos lo que quieras. Nada, saludaros a todos, muchas gracias por la oportunidad y enhorabuena a todos los que están aquí. Pues muchas gracias, vamos a ver qué... También tu obra nos sorprendió, bueno, pues tiene muchos referentes, referentes interesantes, internacionales, pero yo tengo que reconocer que no te conocía, es decir, que aunque he tenido bastante relación con galerías y artistas gallegos y conozco a muchos que incluso dan clases en la facultad de Pontevedra y, bueno, pues de las galerías de Vigo, de La Coruña, pues no te conocía. También es verdad que eres más joven que probablemente todos los que estamos en el jurado, pero bien, que nos alegramos mucho. Bueno, yo hasta hace dos años no estaba metida en mi cueva, que nadie me conoce, porque realmente no presentaba nada a ningún tipo de certamen ni nada. ¿Ah, sí? Muy bien. Iba haciendo, pero sin presentar. Muy bien, no sé, esa especie de escenografías que haces, que son tan particulares con esa habitación que has presentado, pues nos ha gustado mucho. Muchas gracias. Y, ¿qué más? ¿Por dónde? Yo no sé si estaba también por aquí Sandra Platas. ¿Estaba Sandra Platas por aquí? Aquí. Bueno. Gracias, Rosy. Gracias a ti. Nada. Sandra. Hola, ¿qué tal? Pues nada, un saludo a todos y daros las gracias. Y estoy muy contenta y muy sorprendida también. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, yo creo que es también muy merecida tu selección y no sé si quieres añadir algo más respecto a lo que estamos hablando aquí. ¿Podéis hacer comentarios o preguntas del tipo, pues qué es lo que sucede con... Si habéis tenido alguna experiencia previa de venta en internet o habéis trabajado con alguna plataforma o con alguna galería, pues algunos artistas, pues sí que tenéis buenas experiencias previas. No sé si es ese tu caso. Sí que trabajo con alguna plataforma y alguna galería online, pero de momento no ha habido ninguna venta, ya que he hecho hace como un mes o así, también a ponerlo ahí a primera, ¿no? Siempre lo tenía como todo para mí y no ha mostrado mi arte. Ajá. Hace un mes. Muy bien. O sea, que es el momento de dar a conocer tu obra. Bueno, deciros a todos que desde el momento en que hemos suscrito ese acuerdo entre los artistas y Mercado Online, pues vamos a utilizar también vuestras imágenes, lógicamente para difundirlas por redes y que no se le quede solamente lo que es en la página. Es decir, que en eso supongo que estáis todos de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿A quién más tenemos por aquí de los...? Bueno, tenemos aquí también a Arturo Moya. Le vamos a saludar. Gracias, Sandra. Nada, gracias. Hola, Jaime. Arturo. Bueno, sin que suene a prevaricación, sí que tengo que decir que Arturo y yo somos amigos ya desde hace bastante tiempo porque yo también participé en un proyecto de New Media que se llama Ex Arte Electrónico y que, bueno, pues al que en una temporada pues sí que le he dedicado bastante tiempo y mi empeño personal, y lo sigo manteniendo y por eso hemos querido crear también esta sección dentro de Mercato Online era tratar de normalizar de alguna forma el hecho de que los artistas, los que crean New Media en todos sus diferentes soportes y todas sus tendencias, que en sí mismo también en New Media, no sé si Arturo estará de acuerdo, es también una endogamia dentro del arte, como que hay muy poca gente que, a pesar de lo famosos que son algunos artistas, no salen tampoco de los circuitos que hay establecidos para este tipo de arte, y que por esa misma razón, como veremos luego también con José Sánchez, es más difícil todavía su venta que formatos tradicionales o que podríamos llamar convencionales, como puede ser un cuadro, una escultura, un dibujo, un grabado, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas, Arturo? Pues sí, bueno, de hecho el New Media, bueno, a quien no le gusta llamarle New Media, porque dice que ya lleva más de 20 años, pero bueno, lo que se sigue llamando en muchos ámbitos New Media, pues tiene los problemas típicos de venta del arte contemporáneo, más los propios, que son, pues que es una... los objetos del New Media están desmaterializados, y no solo desmaterializados, sino que el mismo New Media es un agente desmaterializador también, digamos, del arte contemporáneo. Bueno, así que entre que estamos desmaterializados y que queremos desmaterializarnos, pues todo eso, digamos, va un poco en contra de esa idea del objeto que se puede comprar y vender, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos el problema de la conservación, tenemos el problema de la obsolescencia, de los métodos de difusión o de reproducción, de muchas de nuestras cosas, tenemos el problema de que a veces pues lo que hacemos es código, en fin, el New Media es muy variado, ¿no? Y cada una de las manifestaciones del New Media presenta sus problemas específicos, pero incluso de exhibición, ¿no? Con lo cual, todo eso son como, bueno, dificultades específicas del medio, ¿no? Bueno, agradecerte que me hayáis seleccionado, estoy muy contento de estar aquí, de conocer a estos artistas, que no he tenido oportunidad todavía de ver las salas, no sé si lo llevan o no lo digo. Están recién subidas, es decir, hemos estado, bueno, han estado también Alfonso Mareschal, que anda por aquí también, lo mismo que Rafael Blanco, trabajando a contrarreloj para que todo estuviese a punto en la tarde de hoy para la inauguración, pero bueno, ahora que todos los que estáis aquí presentes podéis ver en detalle vuestras páginas, vuestras hadas, os invito a que, bueno, cualquier corrección que nos queráis hacer sobre cómo están presentadas las obras, pues que por supuesto que nos lo trasladéis para irlo mejorando a la medida posible. De todas maneras, Arturo, luego hay más preguntas específicas que tienen que ver con año y media y que comentaremos después, si te parece. Vamos a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Vamos con Carol. Hola, Carol. Hola, no sé si me funciona ahora el micrófono. Sí, sí, se te llante y claro. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien, pues yo estoy súper feliz con mi premio, la verdad. Es la primera vez que me dan un premio, así que más contenta. ¿En serio? No me lo puedo querer. Sí, sí, sí. Es que con esta técnica la verdad es que empecé durante el confinamiento, así que llevo muy poquito y para mí esto pues significa un empujón bastante grande. Muchos ánimos me da para continuar. Qué bien. Y luego tengo yo también confianza plena en lo que es en la venta de arte online. Creo que quizá hasta ahora no se veía mucho, pero va a empezar a resurgir y creo que la gente que viene va a empezar a comprar arte online igual que se compra ropa, que antes pensábamos que era imposible y ahora sí se va a llevar. Sí, bueno, de hecho, una de las preguntas que se han formulado y que luego leeremos y que lo comentará Nacho Casares es que es verdad que hay una legislación respecto a la venta online bastante estricta. Es decir, yo cuando empecé en esto de una manera instintiva también quise poner de manifiesto que tenía que haber todas las garantías para que una obra que no podemos tocar, que no podemos tal vez hacernos con la dimensión real de la obra, no podemos, en fin, hay una serie de carencias que también las tenemos que reconocer y justo por eso decíamos que por supuesto que no había ningún problema, que si la obra por cualquier razón, no porque estuviese efectuosa o llegase dañada, sino simplemente porque no había gustado, no era lo que se pretendía al principio, que por supuesto se devolvía la obra y se reembolsaba el dinero. Tengo que decirte que también, Carol, en una etapa anterior, en el estudio que tuve en la calle Valenzuela 7, donde organizamos exposiciones, estuvo presente en una colectiva multitudinaria, aunque en esa época, no hace tanto tiempo, pero es verdad que visitando tu estudio me sorprendió muy gratamente esta nueva serie, lo que estás haciendo, que es, en fin, no sé cómo lo querrás, si es que lo quieres bautizar o cómo ha sido ese cambio, porque podríamos decir que a mí es un término que no me gusta nada, porque tengo que confesar que a mí particularmente el arte knife nunca me ha gustado, pero esto tiene una mordiente y una crítica social al mismo tiempo y una gracia que nos ha gustado mucho. Qué bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que es de estética muy inocente, pero luego tiene su ironía detrás, claro. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Muy bien, Carol. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Veo que se ha incorporado... Yo no sé si es... ¿Alfonso? Pues si es Gregorio, ¿no? Sí, pone Alfonso, pero soy yo. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, os presento a Gregorio Cámara, que también la exprimiremos luego porque es una persona, aparte de ser un gran profesional y haber sido director de varias ferias y él es una de las pocas personas que en España puede presumir o puede hablar con mucha autoridad sobre lo que es la venta online porque participó en la gestión del que yo creo que ha sido el intento más importante que ha habido de arte contemporáneo de grandes galerías en internet con la feria Artbeat. A mí es que siempre me confundo porque Beat no es The Very Important Person, era el acrónimo de otra cosa, ¿verdad, Gregorio? Sí, era el... Jugaba al doble sentido, pero efectivamente quería significar Viewing in Private. Ah, Viewing in Private, eso es. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, por la presentación tan generosa. Es la verdad. Y Gregorio ha sido también durante tres ediciones director de la Galería Yasmá, de la feria, perdón, y también de otra feria en Bogotá y ahora es el director artístico de una de las galerías más importantes de Madrid, que es Max Estrella, que supongo que la conoceréis todos. Y bueno, pues es un lujo tenerle también en el jurado. El lujo es mío, Jaime, muchas gracias. No, por Dios. Bueno, a ver quién más tenemos por aquí, de los artistas, de los seleccionarios. Bueno, vamos a seguir con... Nacho, ¿estás ahí? Nacho. Presente. A ver, muéstrate. Bueno, muéstrate. ¿Qué tal? Bueno, Nacho Casares, pues qué decir de él, cómo lo ser tanta... tanta sabiduría. Pues es otro lujo de jurado, es también un destacado artista, aparte de publicista y empresario de... empresario cultural, que en breve tiempo abrirá de nuevo un proyecto que ya tenía una... una larga presencia dentro del mundo del arte, aunque estaba en Pozuelo, con la cafebrería, que era una librería donde también se hacían exposiciones y aparte de tener, pues, un... en fin, una zona para... para espirituosos. Y, bueno, tampoco puedo ocultar que Nacho fue precisamente la última exposición que hice en el... en el espacio de... de Valenzuela 7. Y desde entonces, pues, no hemos parado de... de confabular y entonces le pedí por su mucho criterio que me echase una mano también con esta convocatoria y... y aquí le tenemos. Unas sentidas palabras, Nacho. Bueno, no sé si sentidas, pero... pero, nada, muy agradecido porque contarás con... conmigo. La verdad es que ha sido una experiencia estupenda. Me reitero en lo que tú has dicho del nivel medio, de la calidad media de las obras presentadas y de los artistas que se presentaron, que muchos tienen una trayectoria realmente muy interesante y quiero haceros notar a todos ya un poco para introducir el debate y la charla que vamos a tener en relación a la venta de arte por la web es que todo este proceso de selección ha sido vía web, ha sido... todas las obras estaban en la nube, hemos hecho un proceso de selección sobre pantallas de teléfono, pantallas de nuestros ordenadores portátiles y... bueno, que es un proceso que ahora con la pandemia nos hemos visto obligados a adoptar, pero que es un proceso que ha llegado para quedarse y que es muy interesante. Y luego ya sí que me gustaría a los artistas que se han presentado y que están presentes, querría preguntarles si realmente ellos están adoptando ya maneras maneras de representar, maneras de hacer, técnicas que se representen mejor en pantalla que físicamente. Pero bueno, en cualquiera de los casos encantado de estar con todos nosotros. Muy bien, muchas gracias Nacho. Veo aquí una pregunta de Cintia Solar que nuestra amiga Carol me parece que se ha traído a toda la familia. Os leo la pregunta, dice, me surge una pregunta para Jaime a raíz de lo que ha comentado. Si se garantiza la posibilidad de devolución de una obra comprada online, ¿cómo afecta esto al artista? A noción, digo, nivel de reputación. Bueno, pues yo hasta ahora, hombre, si te ese recuento de todas las obras que he vendido online, pues no voy a decir que hayan sido cientos, pero os puedo decir que aunque fuese por goteo, que ha sido uno de los motivos por los que me he decidido, aparte de toda esta situación pandémica, sí que creo fervientemente que, como se ha comentado antes, esta nueva manera de comprar, como se puede comparar con otros sectores y como alguna pregunta más que tenemos por aquí, pues ha venido para quedarse, de la misma manera que incluso esto está influyendo mucho también en el, en el, en otros sectores, como en el sector inmobiliario, que hay mucha gente temblando porque han descubierto que no necesitan estar en un piso en el centro de Madrid y estar pagando 30 años una hipoteca para trabajar, que las mismas grandes empresas están desinstalando y vendiendo sus grandes edificios y apostando por, por, por inmuebles que son mucho más baratos en las afueras, donde sus trabajadores pueden ejercer su desempeño desde sus casas y a lo mejor ir una vez a la semana para tener reuniones presenciales, etcétera, etcétera, y con el arte yo creo que existe, o sea, que va a suceder exactamente lo mismo. Sobre esa pregunta, Cintia, yo tengo también bastante claro que no pasa nada, quiero decir, que os voy a poner un ejemplo muy concreto y además a partir de una obra importante, cuando digo importante es una de las facetas que nosotros trabajamos es el mercado secundario, es decir, el mercado de grandes firmas, en uno de nuestros post, en la baña de asociados, que es la otra marca en la que pues prestamos otros servicios desde docencia, asesoramiento, y sobre todo tasación, uno de los post que hablábamos era precisamente de cómo se podía, ya existen los viewings online, es decir, con cámaras de 4K y de obras que están, las obras que son muy valiosas, sabéis que suelen estar reposidadas en almacenes especiales, en puertos francos, especialmente en Suiza, en París, en Nueva York, en Shanghai, en ciudades muy concretas y los grandes coleccionistas o los grandes compradores lo que suelen hacer es una vez que ya se ha acordado la visión, que se ha demostrado que hay solvencia para comprar esas obras, se desplazan hasta allí para verlo. Bueno, pues este cliente, que es un millonario norteamericano con varias residencias, había quedado en ver a París esta obra, que era una obra nada más y nada menos que de Grisitsky, junto con otras obras a través de una dealer, de una marchante francesa con la que yo colaboro y se preparó un viewing online y finalmente decidió que no iba a comprar ninguna de ellas y él dijo, pero claro, podemos decir que es un caso especial, que se debió a que, claro, que no podía tocar la obra, que no estaba convencido del todo y entonces renunció a vender eso. Pues hombre, todos los artistas que iba a haber llevan muertos bastantes años, pero si esto lo trasladamos a un artista joven como los aquí presentes, como los que están ahora mismo trabajando ya con nosotros, yo no lo veo como un demérito para su currículum ni para su carrera, al contrario, yo creo que lo importante es tener ese lugar bajo el sol y poder hacer tener esa difusión. Sin menoscabo, esto sí que yo me permito contar que no sé si por suerte o por desgracia llevo casi 30 años en este sector que tiene que seguir habiendo exposiciones físicas donde la obra se pueda palpar, pero bueno, uno de los cambios que había en estos últimos tiempos, por ejemplo, aquí en Madrid, son todos esos estudios que se han abierto, por ejemplo, en el barrio de Carabanchel y que tiene una efervescencia muy interesante y donde muchos artistas, digamos, de media carrera con nombre y currículum se han desplazado, bueno, empezando por por Carol, que está allí con mucha más gente. Me gustaría decir algo, Jaime. Sí, bueno, ¿me permites que te presente? Ah, vale, vale. Bueno, os presento aquí al maestro Juto que es, tiene más galones que cualquiera de nosotros que ha sido por edad, por edad. No, por edad, por edad, merecimiento y gobierno. si habéis visto anteriormente cuando hemos presentado a los miembros de nuestro jurado, pues él ha sido profesor durante muchos años en la Universidad Miguel Hernández, en el Campus de Bellas Artes de Altea. Llevo también la dirección de las salas del Ministerio donde se hacían grandísimas exposiciones de arquitectura y ha comisariado pues una infinidad de exposiciones y bueno, también es otro placer y un honor contar con su consejo para el jurado. Ahora, José Manuel. Pues nada, un placer, un placer. La verdad que ha sido un trabajo muy curioso y laborioso porque no ha sido fácil mirar las obras por pantalla, yo no estoy acostumbrado y no ha sido sencillo. Para mí no ha sido sencillo porque me gusta siempre estar directo en las obras y este medio para mí pierde un poco de espiritualidad y de lo que es el aura del arte, la emoción que te facilita ver el arte, presenciarlo en directo para poder ver todos los detalles. Pero bueno, es una circunstancia al margen que nos tenemos que adaptar a los tiempos y a lo que hay. Sí que es verdad que me acompaño al resto de los jurados de lo magnífica obra que ha habido. Me ha sorprendido muchísimo, ha habido mucha calidad y esperemos que la calidad luego en directo sea la misma que hemos apreciado. Yo creo que en fotografía no pierde, pero en pintura es posible que sí, en escultura también puede perder de alguna manera, pero bueno, en general la calidad ha sido muy buena, muy satisfechos y muy contentos de los premios. Creo que todos hemos estado muy convencidos de lo que hemos dado y ha sido un placer. Yo quiero añadir a lo que alguien ha preguntado, me parece que ha sido Cintia, creo que lo ha dicho, lo que es este mercado. Yo compro muchos discos, vinilos, hace muchos años, soy coleccionista de vinilos y compro muchos por todo el mundo y es verdad que no he tenido casi nunca ningún problema, pero sí que no me han llegado dos de Londres, no me llegó uno de Japón, me llegó otro roto que sí que se devuelve, pero hay un problema en todo esto, sobre todo del arte, que no se ha tocado y no sé si tenéis intención de tocarlo y es el asegurar la obra. ¿De qué manera yo que compre una obra online a un artista, esa obra llega y si se llega rota y si no se tiene la precaución de haberla asegurado por cualquier enviador, cualquier mensajería, es posible que haya problemas. Entonces, hay problemas para el comprador, hay problemas para el vendedor. Creo que eso es un tema muy serio en este mercado online que me parece de las cosas más graves que puede darse, porque normalmente los artistas no soléis asegurar la obra, cuando presentáis a un concurso mandáis la obra de la forma más económica, porque es evidente, son muy caros los envíos y hay que asegurarlos y encima embararlos de calidad, pero tienen ese problema, el problema se da tanto para el comprador como para el vendedor. mandas una obra sin estar asegurada, ha llegado al comprador, no le ha gustado la obra y ya puede mal negociar. O sea, creo que es un tema que a considerar. No sé si Nacho o Gregorio, que por estar allí en Max puede saber más un poco de esto, que lo hayáis hablado con Alberto, alguna circunstancia de estas, porque me imagino que también la galería puede trabajar online, ¿compráis online? A ver, sí que ya, aunque no se ha conectado con la venta online, pero bueno, sí que cuando tienes algún comprador internacional, pues sí nos toca el hacer transportes y a nivel de seguro, pues bueno, sería exactamente igual. Hay transportes que te lo aseguran, al final todo va en función de lo que uno, pues como tú decías, esté dispuesto a asumir a nivel de costes, porque es verdad que piezas que asegurarlas es bastante caro y en ocasiones se hace un seguro mínimo, por ejemplo, fotografía, pues son cosas más fáciles, porque al final si se pierde o se destruye, pues es el coste de producción, se puede imprimir de nuevo y volver a enviarse. Iría caso a caso, a nivel digital nosotros hemos tenido algún caso coincidiendo ahora con perdonad, con la acción que hizo Eugenio Empudia en Barcelona, sí que hemos tenido mucha difusión y entonces hubo una venta que se hizo a través de Instagram, pero vamos, ha sido como esperar algo que nunca se pretendió, ha sido una circunstancia muy aleatoria y yo creo que ha tenido más que ver con el hecho de la difusión que tuvo el evento. Bueno, también quiero añadir que cuando se trata de New Media, también lo digo por Arturo Moya, que es un formato también complicadísimo para la venta y para todo, bueno, pues hace años, yo voy a montar exposiciones ya de artistas muy consagrados, ya tienes empresas dedicadas exclusivamente a trabajar con esos artistas y entonces son ellos los que te mandan el vídeo y te autorizan a reproducir el vídeo. No compras la obra ni alquilas la obra, te la mandan con el seguro pertinente y con el gasto pertinente de ese vídeo, de esa copia, pero está recibiendo una copia para poderla proyectar en la sala o en el museo donde vayas a celebrar la exposición. O sea que hasta ese punto estamos llegando también a desarrollar lo que es el préstamo de las obras y la llegada de las obras para celebrar una exposición y no solamente para la venta. Le quería decir eso. Y antes de que se me olvide quiero decir que no sé si habéis recibido un correo esta mañana a mí me lo han mandado de Exit y se ha inaugurado el museo virtual Fundación María José Jové. Se ha inaugurado en Galicia no sé si tenéis conocimiento de esta noticia pero es el primer museo virtual que se inaugura en España 100% virtual en España podéis entrar además hay unas visitas virtuales para poderlo visitar no sé si se ve no se ve bueno a ver si se puede ver bueno ahí está ahí está está en Galicia y creo que merece la pena que entréis porque es una cosa muy curiosa la visita virtual además ya se está celebrando exposiciones con artistas bueno que ellos proponen comisariadas y bueno yo creo que es una visita que posiblemente merezca la pena Fundación María José Jové Museo Virtual primer museo virtual creo que es un dato que viene a cuento para esta charla quería decir eso nada más estaba por aquí José Sánchez aunque le he visto antes no sé José ¿estás por ahí? es que José es el a ver si lo encuentro José bueno pues entonces le preguntamos a Arturo que es una una voz autorizadísima sobre esta materia perdona Jaime que está José con un fondo de un ruido blanco que está haciendo así si me ha aparecido espera que es que no le veo pero no se te oye José a ver y eso que es el experto y es el experto sí José habla porque si no hablas yo creo que no no se te ve José estoy hablando ¿se me oye? ahora sí ahora sí ahora sí precisamente bueno felicitarte por ser el ganador de la categoría tengo que decir que él también ha participado en otros eventos de EX y y hasta pocos minutos antes de de inaugurar este evento pues estábamos hablando precisamente de una de las dificultades que tiene digamos este tipo de obras que es mi empeño de querer vender alguna vez una obra de New Media pues la obra premiada en este caso el robot es decir una máquina que dibuja bueno él lo va a explicar ahora mejor pues a la hora de ponerle precio claro tenemos que tener en cuenta un factor fundamental que eso Arturo lo conoce porque estuvimos hablando con un ingeniero que era que llevaba el mantenimiento de las de las obras por ejemplo de Daniel Canogar o en el caso de José es decir determinar qué es lo que se vende si se vende digamos toda la pieza pero si va a ser una pieza única o si va o si vamos a tener o si va a haber más piezas si va a haber dos ejemplares si va a haber una pieza artista en fin José qué nos puedes contar sobre eso pues no sé bueno ante todo saludar a todo el mundo y muchas gracias por la mención y nada bueno yo diría que en el caso de algunas piezas sobre todo las digitales no tanto los robots o algunas instalaciones muchas veces es una es una se pone un límite más o menos arbitrario establecido por una decisión personal no es tanto no es tanto una limitación como es como hasta aquí voy a producir o hasta aquí voy a hacer con respecto a esto y y eso es un poco la vamos algo que decides tú por tu por tu condición o por tu cuenta sí bueno finalmente deciros que hemos decidido poner de momento hasta que se aclare y se especific qué es lo que se vende con la pieza independientemente del precio que pueda aparecer que claro que hay que que el artista pues tendría que correr con pues sí por qué no reconocerlo con los gastos de lo que es la primera instalación porque claro detrás de detrás de esa pieza también hay hay un software hay un ordenador es decir eso tiene una puesta en marcha que no es como coger una escarpia clavarla en la pared y colgar encima un cuadro en el caso por ejemplo del robot qué nos puedes decir sobre eso digamos de qué consta o de qué para que lo entendamos todos bueno de qué piezas consta bueno es un PC tiene un PC tiene luego unas placas que son las que manejan los motores y luego pues tiene ciertas partes que son más o menos lo que he decidido yo para 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 representar lo que pretendía decir es es una son piezas que son complejas por el hecho de las diferentes partes que tienen que estar articuladas entre sí y además tienen una performatividad porque son tienen un funcionamiento tienen una una condición por la cual puedes decir si funciona o no funciona entonces eso es un poco la la el problema que puede tener ¿no? que si existe algún tipo de de problema con respecto a esa performatividad la la pues tendría que 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 observarse tendría que mirarse a nivel de en este caso si estamos hablando de compras o ventas o cesiones pues eso tendría que determinarse para saber quién es el responsable si es el artista o es un ingeniero un conservador esas cosas se tienen que prever no sé si si estáis perdón al al corriente de la tecnología esta de NFT si es el el código que va asociado para certificar la la originalidad de la obra digital eso me parece súper interesante ¿no? que abre un mundo de posibilidades no sé si hay posibilidad de incorporarlo en la plataforma de hecho de hecho claro te diré que en en nuestra otra página en la baña asociados puedes encontrar hasta tres artículos donde se habla de de blockchain y nosotros lo empezamos a investigar a finales del año pasado Gregorio sabe bastante de eso también y y había una posibilidad llegó un momento en que era llegar a un punto muerto porque eh contactamos con una empresa norteamericana que por una tarifa más o menos plana al año pero elevada certificaba todas las piezas con digamos con este tipo de certificado y está claro que las obras puramente digitales hace unos días hemos visto cómo se ha vendido una en una cifra escandalosa eran 56 millones creo ¿no? sí o más 67 por ahí 56 y y eso claro eso va a llegar eso eso es evidente sí y es realmente sencillo el problema era que bueno no vamos a empezar a explicar aquí ahora lo que es el blockchain que es un mundo complejo pero digamos que es un sistema de certificación que es digamos universalmente validado es decir entonces el problema es que tendría que haber digamos muchos muchos spots muchos puntos que tuviesen el ordenador encendido todo el día precisamente para validar digamos en eso consiste bueno lo explico muy torpemente pero en en los artículos que hemos publicado meses atrás venía venía perfectamente explicado no sé si Gregorio Arturo queréis opinar sobre eso bueno es interesante que en en el año 2015 Rafael Lozano Gemer que bueno Gregorio no está pero vamos Gemer trabaja con Max Estrella con un documento digamos para todos en Github que es un es un repositorio donde la gente del arte electrónico pone las versiones de las obras en este caso ha puesto este texto donde donde habla un poquito dice da consejos para la conservación del media art pero pero desde el punto de vista del artista ¿no? que puede ser diferente de digamos de los otros agentes del mundo del arte ¿no? y y es interesante que una de las cosas que dice es que al final si estás vendiendo una cosa que que puede ser copiada reproducida ¿no? es decir en donde la copia es igual que el original ¿no? de qué forma tú autentificas o le das un valor a esa compra ¿no? entonces su procedimiento es una cosa muy antigua que es la firma ¿no? ¿cuál es la firma que él tenía en 2015? en 2015 él ya hablaba del blockchain no sé si la ha incorporado a sus ventas pero hablaba de una firma que era un lingote de aluminio con marcas de agua de no sé qué tal hasta la imagen de la obra ¿no? y eso es lo que servía como digamos como esa esa autentificación de la obra de la propiedad de la obra ¿no? y lo de las NFT es claro es que es es una cosa compleja ¿no? porque bueno pero muchos no saben si eso va a ser un bluff va a ser una burbuja y va a estallar o no en fin porque claro los precios que se están manejando son brutales pero es tener la propiedad de una obra que es diferente a digamos a poseerla ¿no? porque las obras por ejemplo que se ha vendido todo el mundo lo puede ver está en internet y se habla también pues del primer twitter que se que se ha vendido también con la NFT con las NFTs y se hablan de conejitos que hacen cosas ¿no? que yo sí son como juegos ¿no? ¿eh? que son como juegos algunos sí bueno tienen esa cosa en fin y lo que se compra en realidad es la propiedad de eso ¿no? pero es solamente la propiedad digamos pertenece en principio a la red ¿no? bueno es interesante porque dice ¿dónde está la obra? ¿no? o ¿qué es poseer una obra? es un código para mí que vengo del mundo de la música yo me he movido siempre en la inmaterialidad total ¿no? entonces yo me encuentro bastante cómodo en este ámbito en el que en que las cosas no acaban de existir ¿no? objetualmente ¿no? algunas sí pero muchas no y la música ha tenido su propio sistema de validación y de venta o las partituras o las grabaciones pero ninguno de ellos acaba de ser la música que permanece en una especie de mundo platónico no sé si se podría hablar de algo semejante en el ámbito del media art digo media art para no decir new media que haya quien le chirría demasiado bien había aquí otra pregunta muy interesante en el sentido de que también establece ciertos paralelismos con el mundo del gran consumo ¿no? que dice algo así como un mercado muy potente es el de la automoción todavía no hay experiencias en las que se compre online con éxito coches equiparables al arte por prestigio seguridad jurídica impuestos etcétera hasta que Volvo se ha decidido con convicción a la venta online lo que ha producido un cierto efecto arrastre ¿conocéis alguna galería de prestigio mundial que haya hecho intención de transformación digital en la venta de obras de arte y que pudiera arrastrar con su prestigio al resto de operadores menores? Nacho ¿tú sabes algo de esto? Sí yo como a ver esta cuestión yo creo que es muy interesante porque hay en todas las en todas las fases de la incorporación al mundo cotidiano de la venta online ha habido experiencias o marcas que han servido de tractores para que el usuario medio pues se acostumbre a comprar ¿no? con ciertas garantías y tal y yo no conozco en el caso de la automoción que fíjate que podría ser algo muy sencillo ¿no? porque todos vemos coches por las calles pero siempre cuesta muchísimo o sea que les ha venido costando mucho a los coches a las marcas de coches vender vender online pero es algo que tiene que llegar porque el ahorro de costes sería bestial porque realmente un coche no o sea una marca como Volvo o Mercedes o cualquiera de estas marcas premium ni el diseño es suyo ni los componentes son suyos es decir son simplemente unos ensambladores ¿eh? ensambladores unos ensambladores que tienen una marca muy potente entonces eso es lo que podría ser una una gran galería ¿no? un distribuidor de arte que tenga un nombre de prestigio que pudiera garantizar que las obras o que tienen dinero y tienen medios y tienen a a la gente que los respalda técnicamente podrían hacer que esas ventas online fueran de total garantía de la máxima garantía pero yo la verdad es que tampoco no relacionado con la pregunta no conozco ninguna experiencia de alguna galería yo que sé realmente importante de las de las Big Five por ejemplo que venda online no lo desconozco si lo hacen realmente yo creo que lo hacen a través de subastas eso también sería muy interesante de tocar lo que es la casa de subastas porque eso sí que venden online bueno por ejemplo el el más grande galerista que tiene también sucursales por todo el mundo como se llama este el Gagosian Larry Gagosian pues factura dos mil millones de dólares dicen o más incluso el estilo de venta por ejemplo de los norteamericanos es muy diferente al europeo yo siempre pongo este ejemplo recuerdo hace tiempo hablando con una galería de Madrid muy conocida muy especializada en arte moderno más en moderno que en contemporáneo es decir en firmas de las vanguardias de Picasso etcétera estábamos hablando de un cuadro de tapies matérico de los años de los años finales de los 50 de los 60 que hasta hace poco eran los más cotizados del artista y claro me preguntaba que si esa obra no estaba quemada porque ya lo había visto más gente y yo le dije hombre que quemada quemada dice pues hombre alguien la habrá visto pero curiosamente meses después en Arco él tenía esa galería colgada en su stand en una feria por donde pasaron pues casi 180 mil personas entonces eso es quemar una obra hay otras galerías que no tienen ningún ningún reparo en colgar en internet incluso piezas que son muy 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 caras hay una galería norteamericana muy agresiva y que tiene muy buenas piezas que por ejemplo estaba ofreciendo a través de su de su red de contactos un Calle Bot que si si no lo conocéis bien pues es un impresionista que murió muy joven pero que que al ser de gran fortuna pues apoyó mucho a sus a sus colegas a los a los grandes impresionistas y que ahora está conociendo una revalorización bestial y digo Calle Bot como como otros grandes artistas del arte moderno y contemporáneo eso aquí por ejemplo se vería como una auténtica atrocidad pero volviendo al al yo puedo comprar un Picasso online si 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 os lo puedo demostrar ahora mismo vamos porque esta galería de la que estoy hablando que no voy a dar el nombre no puede ser que me lo piséis vende vende Picasso millonarios y ofrece las obras es decir tú puedes entrar en la propia página de la galería y ver las obras que están disponibles y conceptar con ellos una cita un viewing en su almacén de de Nueva York y poderlo comprar pero volviendo al tema de la automoción yo creo que todos los todas las grandes marcas que efectivamente ellos son bueno tienen también patentes que son por ejemplo lo que da la riqueza a países como Alemania yo creo que tienes configuradores online para para hacerte traje a la medida o el coche a la medida de carrocería de colores de extras otra cosa es que evidentemente a la gente le guste también tocar y y quiera ir a un concesionario al final a lo mejor a rematar la venta pero yo creo que van por ahí los los tiros tanto en en la venta de de coches o de otros bienes hombre la ropa es más sencilla porque como se decía en esta hay muchas garantías es decir tú ahora puedes comprarte un montón de ropa te lo llevan a casa te lo pruebas y lo que no te gusta lo devuelves el arte tiene un componente digamos un poco para apurar sí un poco para apurar la la metáfora automovilística en el documento ese de Gemmer que he citado él dice que se refiere que suele referirse a los coleccionistas de arte en relación a las obras de New Media se refiere diciendo que son como un coche lo he recuperado la obra de arte es como un automóvil debes conducirlo de vez en cuando cambiar el aceite y afinarlo pero cuanto más lo conduzcas más costará conservarlo porque esa idea del coche que se está leyendo en el caso de New Media es bastante pertinente todo el día mostrando esa obra pues al final entre comillas va a durar pero esto es lo que está sucediendo por ejemplo en los grandes museos con las obras de Nan Jun Paik que utilizaba televisores de tubo eso tiene una tiene una vida son o los vuelven a fabricar o son o son finitos sí cuento en el Malpartida en el Museo Fluxus de Malpartida todos los televisores eran anteriores a lo digital eran ¿cómo se llama? ¿hombre? analógicos y todos se estaban readaptando a la digitalización o sea estaban perdiendo su originalidad para poder ofrecer las imágenes en algunas obras se estaba perdiendo pero en otras se estaba adaptando al nuevo sistema o sea pero eso es otra de las circunstancias que pasa con las obras antiguas y con estos medios que cambian cada dos días cada dos días quiero hacer un apunte para lo de las compras online en el boom de España en los años finales 80-90 el arte que se puso y todas las galerías y se vendía mucho cuando un artista tenía era conocido o estaba saliendo por un crítico importante por ejemplo Paco Calvo Serra Ayer lo sacaba en la página del país pues de las obras que podía hablar Paco Calvo se vendía por teléfono se llamaban por teléfono a la galería y decía resérvame esas dos piezas que ha dicho Calvo Serra Ayer era como una especie de garantía José Manuel eso es muy interesante es muy interesante entonces claro la validación de un experto o de alguien que eso eso pasaba eso pasaba puedo dar datos y además puedo dar fechas galeristas y artistas pero sobre eso pero eso pasaba en las galerías que ya sabemos que lo vendían todo sí, sí lo vendían todo pero bueno pero que se compraban las obras que había dicho Calvo había dicho esta obra y entonces por teléfono enseguida guardame esa obra y la habían vendido por teléfono o sea que no le habían visto ni visto simplemente habían ido engordando su colección a base del prestigio de un galerís de un comisario de un crítico de arte un historiador y aquello ya era suficiente garantía para poder comprar la obra es que esos eran los tres digamos los tres vértices del mercado del arte sin embargo claro pero quiero quiero decir de un artista conocido no voy a decir el nombre para no dar no por nada me gustaría decirlo pero sus obras en vídeo Fernando Sánchez Castillo Fernando Sánchez Castillo hacía tres obras originales firmadas por él y que había nada más lo has comentado tú antes Arturo pues el plurito de tener la obra original que era la suya entonces tenía esa firma de que era la auténtica una pieza original firmada por Fernando y eran tres ejemplares como puede ser una escultura que puede ser válido tres ejemplares como original la certificación de que era auténtica esa pieza firmada por él y esa era la garantía de la obra con independencia hay que haber el fetichismo de tener la obra en propiedad esta mía se la ha comprado directamente en el momento que quieras perder el fetichismo pues ya lo vemos todo por pantalla o sea hasta viajamos por pantalla vámonos a la muralla china y hacemos un viaje virtual por la muralla china pero vamos a tener la foto a todos los que somos compradores yo por ejemplo de vinilos pues soy un fetichista y me gusta la tontería del disco que este que se produce en tal sitio esas cosas que se nos pasan en vez de la copia bajármelo por el este de en Spotify que no lo tengo si no me lo tengo ahí en mostrenco que a lo mejor me viene rayado y lo paso canutas pero bueno luego lo limpio con Fairy os doy un dato por si alguno tiene esta historia con Fairy se le da muy bien mejor que con otra cosa me dejas es que veo aquí que está otro de los artistas seleccionados Antonio Vázquez y si que me gustaría saludarte claro Antonio ahora si vale pues mirar en primer lugar daros las gracias por por la selección a ti por encantarte encantados un placer ha sido todo un placer y encantado pues de participar en primero en la convocatoria más siendo una primera y luego pues en este momento compartir pues esta charla con vosotros y quería comentar algo pues un poco de lo que hemos estado hablando respecto a algo que ha comentado antes Nacho Casares Nacho Casares de de si pensamos a la hora de de representar las obras de la manera online claro yo veo ahí un problema por ejemplo bueno lo decía antes José Manuel de alguna manera la fotografía pues más o menos pues al final es la mejor manera de representación o no la mejor pero vamos por pantalla la pintura también podría caber en el caso mío la escultura es un poco más complejo al ser un un soporte tridimensional pues siempre te quedas como un poco a medias por muy buenas fotos que mandes que envíes o que o que produzcas incluso variación de ellas pues siempre es un poco más complejo de llegar llegar un poco al fin de de cómo es realmente necesitas que sea un objeto o sea llegar a tocar ese objeto o verlo o rodearlo de alguna manera otra acción sería en el caso de las piezas tridimensionales el vídeo el vídeo es una acción pero bueno yo en principio apuesto más por la fotografía a no enviar bueno porque también es un requisito pero bueno pues siempre intentando de hacer buenas fotos muchas veces se consigue y otras veces no al final siempre tendremos que aparte del soporte online siempre está bien llegar al punto de de poder sentir y acercarse a la obra yo creo que eso no va a desaparecer pero sí que la vía online yo creo que es el futuro de alguna manera y bueno la presentación de obras tridimensionales ya se ha ensayado en multitud de en multitud de plataformas yo durante una temporada fui comisario jefe de una experiencia y de un portal que se llama Virtual Gallery no sé si alguno lo habéis conocido y se podía viajar en habitaciones 3D que cada artista incluso las podía configurar sin embargo a lo largo del tiempo pues se ha visto que al final bueno poner por ejemplo cuando es mercado de piezas imaginaos que tenemos que ver una obra de Calder o de Henry Moore por hablar de nombres clásicos que todo el mundo conoce al final lo que te hacen es mandar un vídeo que esa posibilidad nosotros la tenemos es hacer un vídeo de alguna de las obras y yo creo que con eso pues uno se aproxima bastante y luego en nuestro papel de intermediación por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para que para que si alguien está muy interesado en conocerte en ir a tu estudio y tal pues evidentemente lo vamos a lo vamos a facilitar todo de acuerdo pues pero hay otra hay otra opción Jaime que yo he visto que es muy chula que es la realidad aumentada tú tienes un código QR y con tu teléfono portátil o con unas gafas de energía aumentada lo colocas en el sitio de tu casa donde quieres la escultura que te ha gustado y puedes viajar y moverte alrededor de la escultura sí, sí de hecho voy a tener que referirme a él aunque el problema es que no está porque está trabajando pero otra vez Gregorio ha tenido o tiene una empresa tiene una empresa que se dedicaba a hacer recorridos virtuales por ejemplo con ferias de arte y eso estuvo presente por ejemplo en la feria en varias ferias en Bogotá en Madrid y en Miami cuando cuando estuvimos con el proyecto de ex presentes en en Pinta Pintafer que es una de las galerías una de las ferias importantes de 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 Miami me vais a perdonar que no quiero que se me escape porque sé que también está en en clase queremos saludar a queremos saludar a Patricia López Landavaso que ha sido la ganadora en pintura hola Patricia hola ¿qué tal? muchas gracias me ha encantado ganar este premio muchas gracias y además yo te voy a decir ya sé que hay muchas pegas con el tema de internet de que si se vende de que si lo devuelen a mí que me los compren todos y luego me los devuelan por lo menos he visto que ya de momento tienen interés o sea que no me importa nada ¿sabes? y creo que que hay que confiar en esto porque es el inicio del futuro la pandemia ha hecho que esto vaya más rápido y creo que ya nos estamos acostumbrando y sí que se va a comprar mucho arte a través de de imágenes en pantalla una vez que lo lleven a casa si no les gusta como queda colgado pues lo devolverán pero bueno igual tenemos más posibilidades de esta forma porque el mundo del arte está un poco parado en cuanto a compras entonces bueno creo que es que es muy certero esto además yo confío muchísimo en Jaime o sea que sé que me lo va a vender todo tómate lo que quieras muchas gracias bueno decir que Patricia pues es también como una especie de joya escondida ya la conocíamos por algunas cosas pero ahí donde ahí donde la tenéis también es una experta performer que también tiene una sala en New Media y es doctora en arte y además su tesis doctoral es precisamente sobre sobre la performance en el País Vasco ¿no? 700 páginas de performance ¿eh? sí claro formalmente se te conoce como pintora pero bueno yo llevo haciendo performance desde el año 94 y bueno todo empezó en la facultad porque me pidieron un proyecto sobre la locura y en vez de crear una obra utilicé mi cuerpo para presentar el proyecto y a partir de ahí empecé a ganar premios y dije pues esto es lo mío y bueno luego ya pasa el tiempo y te das cuenta de que tampoco es tan fácil entonces en una ocasión un profesor mío José Luis Tolosa me dijo que las performance que hacía eran de monja y entonces me empezó a aplicar la curiosidad ya muchísimo y entonces ya decidí pues dedicarme un poco más profundamente a ello y luego escribir la tesis y escribir una tesis sobre la variedad de la performance en el País Vasco y bueno pues la verdad es que bastante bien estoy contenta y si hago performance lo que pasa que no las tengo en la misma página de la pintura en Instagram tengo una para pintura y otra para performance o sea que lo separo un poco y bueno también hemos creado una sala con algunas de tus performance en Mercart Online o sea que que fenomenal es que me tengo que conectar que todavía no lo he podido ver ya bueno hoy mismo estamos estamos todavía y hay muchas cosas que retocar es decir por eso lo que pasa es que claro podíamos podíamos haberlo abierto ayer para que vos lo hubieseis todo pero pero hemos preferido hacerlo de una manera más relajada y a partir de ahora pues sí que podéis sí que podéis ver y hacer vuestras observaciones si hay algún dato que está mal si hay que hablar de otra manera que es a lo que me refería antes con la pieza de de José con con la máquina de dibujar es decir que que tiene unas dificultades añadidas que son pues que son complicadas ya lo creo que son complicadas porque bueno pues tienes que especificar estamos pensando en decir bueno pues precio a consultar o precio orientativo pero y qué pasa si una vez que lo has instalado luego de repente pues José que vive en Murcia pues al coleccionista se le estropea y hay que cambiar el PC que rige los ordenadores a una de las placas y tiene que ir el artista a hacerlo porque eso no es como ir a una tienda informática en fin eso es complicado lo mismo que el mundo de la performance hasta hasta donde yo sé podríamos citar casos famosos importantes no sé se me está ocurriendo a a una artista que conoceréis que es una artista francesa que yo tuve la oportunidad de conocerla en México en Guadalajara hace muchos años que es Orlán que ya operaba se operaba a sí misma bueno se metía en quirófano para adoptar la imagen que quería en esa época llevaba como dos bultos aquí a la altura de muy arriba de la frente porque se estaba travestiendo de de Mona Lisa por ejemplo ¿no? entonces pues sí tenía patrocinadores pero luego lo que trataba era de de comercializar los productos de desecho de la misma operación que bueno que habrá gente para todo pero que que resulta la 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 fealdad como belleza la transformación del cuerpo a base de cirugía plástica para que se viera cómo se va evolucionando el cuerpo en función de eso lo que tú quieras hacer y todos los resultados grotescos que llegaba a sacar pues era la belleza que ella quería presentar a través de esos de esas modificaciones hay una cosa que nos dicen aquí Cintia que acabo de ver y creo que sí que es un tema a tratar porque habla de que comprando online suena más a inversión que a placer yo creo que las dos cosas el placer es el que querer consumir arte evidentemente pero a inversión por supuesto o sea yo creo que se da más la inversión aquí que el placer de comprar una pieza de arte yo creo que es más la colección por lo que estábamos hablando antes el placer de ver una obra en directo como hablaba el joven escultor pues lo pierdes entonces lo que haces es invertir ya que te falta todos los ingredientes para poder ver la obra en directo que es lo que te seduce que es lo que te conmueve que es lo que te emociona y al final te la puedes llevar a casa en el momento que lo estás viendo en la fotografía al estar limitada la dimensión pues al final compras también por inversión por tener porque yo creo que además todos los que tenemos arte todos los que tenemos arte hacemos las dos cosas el placer y la inversión yo creo que va es consustancial las dos cosas todo el mundo no creo que nadie compre una pieza pensando que nunca se va a revalorizar esa pieza siempre nos queda el plurito de que algún día hemos encontrado al Picasso de turno o al Marcelo de turno y nos vamos a inflar con esa pieza yo creo que todo el mundo lo ha pensado eso a mí me llama la atención cuando vienen a casa que ven obras con mucho sentimentalismo por mi parte de alumnos y artistas que tienen mucha relación y no valen nada y todo el mundo esto vale mucho y no vale nada esa es la historia que no hay la inversión no sigue siendo el placer no vale nada a mí la inversión yo ahí a mí lo que me hace gracia es que los los grandes tiburones del arte que he conocido buena parte de ellos lo primero que se apresuraron a decir es que ellos eran coleccionistas y que hacían esto por por amor al arte y acto seguido eran como los vendedores de biblias te ponían te ponían el pie en la puerta para que no les dieras en las narices porque lo que querían era colocarte su mercancía a toda costa invertir como se decía antes es porque como es el comentario que has hecho muy oportuno pues por eso que en la época en que por ejemplo los socios de Soledad Lorenzo y la gente que evidentemente si Soledad Lorenzo uy Soledad Lorenzo o Calvo Serraier desde Soledad allá del país evidentemente era un motivo muy poderoso también para poder inversión total para inversión pero que ha pasado 20 años después con esas obras porque hay algunos autores de esa generación tan brillante que que se han ido al garete claro pero esto es el riesgo esto es el riesgo de es como un bolsa tú arriesgas una pieza a un autor que quizá funcione quizá no funcione si el motivo es la inversión pues la inversión hay estudios económicos que han demostrado lo positivo que ha sido invertir en arte porque ha sido algo muy positivo sobre todo en los años 80 cuando esto tuvo un boom este que tuvo la super explosión ¿qué pasa? pero no en España puedo contar numerosos ejemplos de esas inversiones que luego se han vendido a los nuevos artistas que han propuesto precios altísimos sugeridos por los galeristas y ahora en cualquier casa de subastas no al 50% sino al 10% del 90% de aquella por un cero menos la inversión tiene el riesgo pero como todo coleccionista pero yo creo que ahí habría que hablar de la debilidad endémica del mercado del arte español porque por supuesto esto no sucede con es decir ese top ese menú internacional de 40 principales que existe en el mundo y que van cambiando se van incorporando esos artistas en cuando han subido ese peldaño y se han integrado ahí digamos que ya van a ser entre comillas ricos de por vida es decir van a tener un circuito de grandes museos donde van a exponer de grandes coleccionistas que les van a que les van a comprar etcétera etcétera pero aquí en España somos un un cero a la izquierda me duele mucho decirlo pero si acudimos a las estadísticas yo creo que lo de la inversión si los hay en mercado secundario pues hay artistas que sonarán a todos y que y que siendo incluso artistas de media carrera o que no han cumplido los 50 años tienen un mercado incluso internacional y están demandados claro pero eso vamos a decir mira hay otro chico Miguel Ángel Gil también plantea una pregunta que dice que posiblemente el problema del arte contemporáneo sea contemplarlo como objeto de inversión yo creo que el arte contemporáneo y todo el arte de toda la historia del arte el arte ha sido no solo contemporáneo yo creo que caben las dos cosas es lo que se estaba diciendo por un lado es un aspecto inversor y por otro lado es un elemento de placer y otro por otro lado y otro de fetichismo aquellos que mandan robar un cuadro para meter una caja fuerte y solamente lo disfrutan ellos o sea que se dan todos estos elementos de lo que es el coleccionista inversión placer y fetichismo como os pico de todas maneras es curioso que España ha quedado algunos de los artistas más valiosos y más internacionales y que yo sigo considerando que en España hay grandísimos artistas muy por encima de lo que podemos encontrar en otros países actualmente de Norte Europa pero cuyo mercado curiosamente duplica y triplica al que tenemos en España y aquí estamos así yo me planteo muchas veces que hubiese sucedido claro se tienen que dar varias circunstancias sociológicas económicas y políticas para que un mercado del arte pueda pueda florecer y se pueda mantener por ejemplo cuando todas esas galerías cuando las cosas han venido mal dadas cuando Soledad Lorenzo y otras galerías importantes han cerrado no ha habido nadie detrás que haya sostenido el valor de esas inversiones y han sido las casas de subastas las que han laminado las cotizaciones de esos artistas yo he visto obras de artistas que trabajaban con Soledad Lorenzo José María Sicilia Broto Javier Grau etcétera etcétera venderlas eso a un 10% del precio que tenían en galería ya lo hemos dicho lo cual es una atrocidad es una auténtica atrocidad cuidado con el online porque se puede comprar masivamente y sin embargo luego estás comprando pues cosas que las puedes dejar en un reino Dios te diga que compres pero eso es como la ropa yo no sé si os ha pasado a vosotros yo tengo experiencias más que otras y es devolver la sobra la ropa porque siempre me viene grande me viene pequeña me viene yo que sé pero vamos tengo un gasto de las devoluciones que no aquí Miguel Ángel Gil pregunta también ¿puede ser que el arte como inversión cierre el mercado a una gran parte de artistas que podrían vivir dignamente su trabajo como lo hace un panadero? vaya pregunta no no yo creo que no no creo que no tiene nada que ver no tiene nada que ver yo creo que este debate lo hemos tenido muchas veces en la mano y el problema que se ha tenido en los años que arrastramos de los años 90 es que pensamos que el mercado del arte es un mercado especulativo cuando es un mercado de inversión es obviamente siempre lo ha sido es decir el arte es una inversión ¿por qué? porque es susceptible de que se deprecie como cuando te compras un BMW ¿pero qué pasa? ¿dónde está la diferencia entre comprarse un BMW y comprarse una obra de Patricia que acaba de sentarse ahora mismo? pues que el BMW da prestigio y comprarse un Patricia López Landavaso pues genera desconcierto porque mucha gente no la conoce esa es la barrera que tenemos que romper en un país tan paleto a la hora de adquirir arte como España en disfrutarlo somos porque tenemos unas quinacotecas y en fin ha habido unos eventos de arte estupendos en España desde siempre pero ¿por qué no se compra? porque la gente no entiende que el arte prestigia tu vida comprarte arte tener estar rodeado de objetos de arte los que sean los que te gusten igual que comprarte un buen libro o tener una buena biblioteca o ir al teatro o comprar su disco eso prestigia tu vida esa es la inversión que culturalmente no ha calado para mí ese es el punto de desconexión que hay entre las dos acepciones de inversión inversión especulativa e inversión de disfrute bueno es la teoría de las en alguna de las clases que hablo precisamente de la teoría de las marcas que es de un autor que fue el CEO de Sachi Sachi habla precisamente de eso pero el arte contemporáneo los grandes nombres internacionales esos que vemos que hacen esos papis de 20 metros en Bilbao a la puerta del 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 Wagenheim te estás comprando marcas porque en realidad la mayor parte de los que compran arte y además de manera millonaria tampoco tienen ni puñetera idea de arte me vais a permitir pero ante esa falta de seguridad compran arte y artistas que digamos ya están validados porque han expuesto en las mejores galerías en los mejores museos y que incluso tienen fondos fondos de inversión que lo respaldan como aquella famosa subasta del amigo del tiburón de los 12 millones metidos en Formol como diciendo alguien tan importante y que tiene todos estos respaldos no se puede unir bueno salud para verlo pero efectivamente es digamos volviendo a lo que decía eso de lo espiritual en el arte yo creo que el que compra pues si tiene habría secretamente la posibilidad de que eso valga más pero hoy por hoy el único artista el único digo el único que internacionalmente puedes garantizar entre comillas si lo compras bien no si lo compras caro un 5% de revaluación anual sigue siendo Picasso con el resto no se sabe sigue diciendo perdón sigue diciendo Miguel Ángel Gil que hablaba de inversión económica y yo sigo me reitero es siempre inversión económica comprar un artista de prestigio siempre es una inversión económica comprar a millares por ejemplo que está valoradísimo y además muy perseguido es una inversión económica siempre y luego además tiene el placer como dice Nacho como dice Nacho que da la categoría personal e intelectual de cada uno disfrutando de estas manifestaciones da igual que la música da igual que el arte pero que el arte es una inversión económica absolutamente sí absolutamente hay autores que son fundamentales hay otros que van perdiendo por la cantidad de obra que tienen porque lo pierden pero comprar arte es comprar inversión económica y garantía económica porque no es pero yo planteo ¿sería posible comprar arte solamente por el disfrute del arte y digo y eso podría permitir que muchos artistas que no son capaces de vivir de su trabajo lo consiguieran? ese era un poco el planteamiento ¿no? sí hombre sobre todo el arte joven tú cuando compras arte joven no estás haciendo inversión económica estás haciéndolo por placer absolutamente pero sí que está la parte de inversión económica esa no la puedes nunca olvidar sí perdona Jaime con todo y con eso aun comprando con un joven aun comprando con un joven también tienes ese fondo a ver si más adelante este joven también progresa y también me he invertido fenómeno yo creo que ahí si me permitís sí que se podría establecer la comparación entre lo que es invertir a bolsa sin tener ni puñetera idea es decir que un artista que acaba de como dicen de egresar de bellas artes y que no y que no ha producido todavía series o ha expuesto en galerías importantes desesperado luego se puede dedicar a otra cosa yo que sé pues a diseñar o a dar clases y abandonar digamos su carrera artística mientras que es más fácil invertir en artistas que ya sabemos que tienen una trayectoria has citado por ejemplo Millares Millares es carísimo no hay manera de encontrarlo pero es también una cuestión de oferta y demanda ¿qué pasó con Millares? Millares tiene muy poca obra porque murió muy joven murió tremendamente joven con 41 años de un tumor cerebral entonces pero por eso es una inversión económica exacto escasez en cuanto a lo que dice Miguel Ángel pues es que hoy por hoy yo creo que eso es una utopía porque claro algunos de vosotros nos habéis preguntado ¿qué precios poner a vuestras propias obras de arte? y claro yo diría yo es que he visto vender cosas tan caras y cosas tan baratas que muchas veces es muy difícil es decir es como provocar el suficiente interés en alguien o sea vender una obra de arte no sé cómo lo veis vosotros para mí es un milagro no debería hablar así pero pero es es complicado es complicado la cuestión que quería yo plantear creo que se entiende pero la cuestión es que a lo mejor con la venta de una obra de arte de un artista prestigioso vivo o muerto a lo mejor pueden vivir decenas de artistas durante todo un año esa es la cuestión por eso hablaba de la perversión del mercado del arte ¿y qué hacemos? ¿lo requisamos? ¿lo repartimos? simplemente lo planteo ¿no? sí yo sí creo en lo que dice Miguel Ángel en otros países es verdad que los maestros de escuela compran arte no a precios excesivos y es verdad que no artistas de prestigio y no lo hacen como inversión simplemente porque les gusta disfrutarlo y lo tienen por educación que eso es más valioso tener una obra original que una lámina de Ikea y son pequeños ingresos pero se mantiene un artista se mantiene quizá vendiendo tres cuadros al mes claro pero aquí puedes pero es que claro pero vivimos en un país que es que sigue de momento siendo europeo y que es muy caro es decir ¿cuánto dinero necesitas? a no ser que bueno que por ejemplo en alguna de las utopías de las pocas optimistas que plantea Ulbeck en una de sus novelas te vayas a vivir al campo y reduzca sustancialmente tus necesidades pues entonces sí claro a lo mejor puedes vivir con 500 600 euros al mes y evidentemente has citado eso una lámina de Ikea pues sí hay que convencer es decir el arte lo voy a comparar con una evangelización efectivamente hay que convencer a la gente que en vez de comprar una lámina compren que empiecen aunque sea por la obra gráfica o que hagan una colección que hay ejemplos también dentro de la historia del arte reciente por eso ahora en estos últimos años pues han surgido hasta ferias que se dedican a vender dibujos el dibujo también lo que pasa es que hay algunos dibujos que están completamente disparados cuando lo analizas y lo comparas con lo que te puedes comprar un dibujo original por ejemplo de un yo que sé de un Fortuny o de artistas decimonónicos relativamente importantes te das cuenta que 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 algunos pues cargan excesivamente las tintas en eso pero pero yo creo que hay muchos artistas que venden que venden barato tus mismas obras tienen un precio muy 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 ajustado y pues sí claro pero pero es que eso vamos a ver es que eso se tenía que enseñar en las escuelas para empezar yo he tenido la suerte de aprender eso de pequeño por circunstancias familiares pero hay mucha gente que es que ni se lo plantea Patricia se ha despedido no sé llevamos ya un buen rato Jaime sí voy a aportar algo más también decir que actualmente la generación milenial es la parte más joven actualmente y los informes así lo dicen muchos tanto de ArtPrice como de USB Global el sector milenial es un sector y todos los más jóvenes que actualmente está comprando bastante arte y no es tanto a artistas mayores sino a nuevos artistas y gente que se especializa en el arte digital ya sea vender figuras o vender digital o vender de cualquier modo pero sí que usa la plataforma digital como su principal medio y le funciona muy bien han sabido adaptar a esos artistas a no simplemente crear obra sino ganar dinero con el proceso de crear una obra hay mucha gente que al final la gente joven es fan de muchos artistas y muchos artistas jóvenes están ganando mucho dinero bueno al menos viven de ello porque han sabido adaptarse a lo que quieren el cliente por así decirlo entonces es cierto que a lo mejor no venden su obra muy cara pero sí que tienen un conjunto de gente que les aseguran a venta saben que si sacan una colección limitada de X figura o X jarrón la gente es fan de ese artista y les aseguran a venta y es algo que yo creo que incluso unos artistas que quieran vender actualmente tienen que ir más allá de su obra y crear su persona digital es decir su marca digital de la gente joven de 30 para abajo más que buscar una obra de arte muchas veces compra por el artista por ese lo que antes se buscaba por inversión yo creo que lo que decía antes Miguel yo creo que ahora sí que busca apoyar al artista estar con el artista decir mira tengo esta obra tuya y ese feedback de entre artista y cliente es algo que no se tiene mucho en cuenta ahora pero sí que es un mercado muy importante en América por ejemplo se lleva mucho en España hay muchos artistas pequeños que también viven de eso y si te fijas en sus perfiles tienen bastantes seguidores y bastantes ventas y es algo que hay que echarle un ajo porque aunque se compre luego por inversión es gente que ha sabido adaptarse muy muy bien al mercado actual y vivir de ello eso que dices yo creo que tiene mucho que ver también con un concepto que tiene que ver con la moda iba a decir que yo creo que se tiene mucho que ver con el mundo de la moda ponía el ejemplo de bueno que hará una señora ¿cuántas pueden comprarse un modelito de de Christian Dior que solamente la chaqueta vale 3 o 4 mil euros? pues no pero está el concepto de extensión de marca es decir que puedes ir a Agnès y puedes regalar a a un hombre le puedes regalar una buena corbata por menos a lo mejor de 200 euros o puedes comprar una línea cosmética y presumir que tienes un buen producto pero claro es una extensión de marca la idea de marca se ha apoderado también del mundo del arte y y la gente es más yo noto por ejemplo en mercado secundario la mayor parte de los de los coleccionistas cuando a no ser que sean coleccionistas muy 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 especializados lo que están buscando son imágenes y marcas reconocibles es decir si si se plantea comprar un Picasso quiere comprarse un Picasso que todo el mundo cuando llegue a su casa reconozca que es un un Picasso y no otra cosa porque Picasso también siendo probablemente el artista más fecundo de la historia pues también tuvo días malos y pintó cuadros extraños que a lo mejor no son no son reconocibles ¿no? como 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 otros que ha hecho pero sí efectivamente Rafa tiene razón que de esos hay unos cuantos y que están a caballo en el mundo de la por ejemplo el mundo de la ilustración o de o del cómic por ejemplo que yo creo que ese va a ser un mercado muy importante sino que muchos artistas han sabido hacer dinero de su proceso de trabajo es decir mucha gente hay muchas plataformas actualmente Patreon cada vez hay más plataformas que en las que la gente se suscribe por ver ese proceso de creación o ese proceso de imaginario del artista entonces eso es una forma también de acercar al cliente y saber que va a tener luego un resultado entonces no solo con el cómic sino de mucho creador de escultura o de de dibujo que también gana de eso entonces es algo muy interesante que actualmente los artistas actuales digo a nivel bajo obviamente no estoy hablando de galerías importantes sino de un mercado bajo y que están empezando en el mundo es un modo muy fácil de llegar a mucha gente con muy poca inversión Sí, pero fíjate aquí Cintia Solar plantea una pregunta en millón ¿pero son artistas? ¿a qué llamamos artistas? Pues claro yo es que estaba pensando en algunas cosas que para mí personalmente son abominables que son esas imágenes de esos ositos que a su vez son un plagio de un diseñador o unos perritos también que se pueden ver en algunas concept shop que encima son carísimos o otras cosas que son fusilamientos descarados o que son malas digestiones de malas digestiones lo de la por ejemplo una cosa de la que yo domino que es por ejemplo las meninas urbanas por amor de Dios es que había que fusilarles al amanecer me vais a permitir que hable así pero ¿y qué éxito tienen? claro ese es el problema que es que ¿cómo? la gente ¿cómo no va a permanecer en la ignorancia si se están eliminando de todos los programas educativos las asignaturas la literatura más básica o el arte más básico eso ya no se enseña o sea pero bueno eso ya digamos ya no sé si es sociología o política pero para mí desde luego Cintia tienes toda razón no son artistas hay un verbo maravilloso que aparece en Cervantes que es la y que se nombra además de una galería canaria de un chico estupendo que se llama artizar es decir es hacer arte con algo ¿quién dice que lo que se está haciendo es arte? pues eso porque porque lo has visto en Ikea porque es una fotografía de un rascacielos o de unas nubes no sé eso ya es una una pregunta ya para para nota o sea lo que opináis hay muchos hay muchos casos como los que dice Rafael yo conozco el caso de un músico que tiene muchos fans como músico se pone se ha puesto a pintar ahora la ha dado por ahí y lo vende todo o el caso de Miranda Makarov que se hace fotos de ella misma no hace más y también se ha puesto a pintar y también lo vende todo entonces es crear como el fenómeno fan admiran no el trabajo de esa persona sino esa persona en sí admiran a un personaje y luego lo que hagan a partir de ahí a ellos les dará exactamente igual si lo llaman arte o no lo llamamos arte o si se llaman artistas o no esa etiqueta creo que se las trae fresco pero venden todo y viven de su pintura quizá y eso es algo que los que nos queremos llamar artistas nos da mucho pudor nos da mucho pudor vender en redes poner precios en Instagram a idear nuestra imagen eso también ha pasado con Dalí con Jeff Koons en todas las épocas de personajillos o personajes que se han creado artistas que han creado un personaje para vender más por ese efecto halo que tiene cualquier marca poderosa pero han trascendido al final como artistas que no han trascendido que sí que sí han trascendido ellos estos casos que has puesto tú todos nos acordamos de los artistas que han trascendido pero muchos otros lo han intentado y se han quedado por el camino se han quedado sí dice Miguel Ángel Gil Picasso aunque esté mal decirlo porque va a estar mal también produjo mucha paja mucha por poner un ejemplo sí pero yo que creo que conozco medianamente bien toda la producción de Picasso por lo menos la que está en el mercado os puedo decir que bueno que las que son malas son muy malas también tienen unos precios estrafalarios y que además tardan en venderse curiosamente es decir la gente no es tonta porque al final eso lo que decíamos quieren tener cosas reconocibles y sin embargo tiene otras obras pues que están por encima de los 100 millones de euros por ejemplo pero pues sí totalmente de acuerdo con que produjo mucha paja y cuando todos estos artistas que también conocemos que son famosos hacen esas series interminables porque son las que funcionan porque es lo que a la burguesía le gusta poner encima del sofá esos que son y podríamos citar muchísimos muchísimos casos es más yo creo que hay muchos artistas que han pintado siempre el mismo cuadro y que lo siguen haciendo porque les les funciona bueno es el abuso de la de la imagen pero yo estoy totalmente de acuerdo con con Rafa te llamas ¿verdad Rafa? hay un canal que por edad y por tecnologías está en un plano ahora mismo un poco opacado un poco que solo es visible para un sector muy concreto de la población pero que está funcionando y está funcionando como un tiro y eso es algo que por edad la gente que ahora está comprando arte digital por que tiene 25 o 30 años cuando tenga 50 o 55 tenga un poder adquisitivo más alto pues estará marcando tendencia en el mercado dentro a lo mejor de 15 años entonces eso es un fenómeno que hay que monitorizar al que hay que estar atento porque se está moviendo dinero eso es una eso es una parte de la industria del mundo del arte que como dice Rafa se está empezando a llevar un buen bocado le quería preguntar ahora que veo que se ha incorporado otra vez Gregorio que has citado tú precisamente Nacho el asunto de los de la de la realidad virtual y Gregorio pues ha puesto mucha energía en ese en ese proyecto a ver qué qué opinas de eso Gregorio sí es verdad que yo lancé un proyecto con la idea de que la realidad virtual pues fuera la opción a poder disfrutar del arte a distancia pero bueno la conclusión por no contaros una historia larga es que la tecnología no está en el punto pues bueno que debería estar como para que sea una opción satisfactoria o sea lo cierto es que yo cuando vemos cuando hablo con Jaime este tema me acuerdo mucho de lo que dice Mark Spiller el director de Art Basel y es que si algo se ha demostrado en esta etapa es que el arte no se disfruta a distancia y bueno pues muchos estamos buscando opciones y yo creo que que las hay que son complementarias pero al final son muy marginales es mi opinión es verdad que hay una parte de la pirámide de la industria que no tiene un intermediario y la tecnología ha hecho que pueda llegar al público masivo de forma bueno que pueda llegar al público masivo que antes no podía pero de los 64 mil millones de dólares que genera la industria pues claro estamos hablando de un porcentaje que no es significativo lo que genera mucho dinero en la industria y lo que da de comer al 90% de los que la integramos es la feria de arte y sigue siendo la venta física entonces pues bueno yo creo que está por romperse esa venta pero desde luego ni la realidad aumentada ni la realidad virtual ni los viewing rooms ni las ferias virtuales todo eso yo creo que al final la gente ha acabado completamente saturada de ver imagen tras imagen tras imagen y sin ningún sin ninguna aproximación a poder dar ese nivel de satisfacción que da el disfrutar de una obra en directo y disfrutarla con gente sobre todo que es la parte más importante y Gregorio cuanto a la parte tecnológica yo algunas veces por ejemplo el proyecto que tú llevaste adelante que me parecía muy interesante pero yo pensaba digamos que de alguna manera no había llegado todavía el momento yo no sé si por una situación de crisis económica es por ejemplo cuando se lanzó el el laser disc para sustituir al DVD y no ha llegado a desarrollarse no sé si es porque coincidió pues eso con la crisis del 2008 y que hemos engarzado casi una una con otra pues por muy probablemente dentro de 20 años pues las las gafas virtuales y la posibilidad de la realidad aumentada será la cosa más normal del mundo pero yo veo que no ha prosperado que no ha que no ha cuajado no sé si se sacó de alguna razón no sin duda sin duda la verdad es que la experiencia porque yo aprovechando que dirigía Jazzmad pues testé esta idea de hicimos una un stand de galerías argentinas a galerías jóvenes además pues el perfil de Jazzmadrid y entonces había un espacio en donde se mostraban salas virtuales con obra de esas galerías y entonces pues el visitante a la feria se ponía las gafas las gafas de realidad virtual y era como entraba en un entorno virtual en el que podía ver esas obras y la respuesta era muy positiva o sea yo creo que como experiencia curiosa la gente le gusta yo creo que además la tecnología en general todo el mundo tiene esa familiaridad o por lo menos ese deseo de experimentarlo pero de eso o sea digamos que de una versión más de entretenimiento a una versión de lo que es lo que entendemos por la relación profesional o la relación ya de un nivel coleccionista con las obras se probó infructuosa pero sobre todo por eso porque al final te ponías las gafas y había un efecto de mareo que no se quitaba en muchos casos había un efecto de definición de las imágenes que no era igual a tu estar a dos centímetros de una pintura y eso me ha pasado a mí o nos pasó a nosotros con Verónica con la iniciativa esta pero le ha pasado a la gran Antaitel la Feria de Arte de Miami pues en agosto del año pasado lanzó una edición digital de la feria que a diferencia de lo que estaban haciendo el resto de ferias que era un puro muro con imágenes que pasabas era una reconstrucción tridimensional una construcción digital de la feria que tú podías recorrer pues vendieron prácticamente nada de hecho el modelo que plantearon era un modelo de una inscripción muy barata a cuenta de cobrar un porcentaje de las ventas y en la siguiente edición no solo quitaron el modelo de participación en ventas sino que volvieron a lo que está haciendo todo el mundo que es el muro de imágenes porque no funciona porque al final tú te sientas en tu casa y cuando has visto 50 horas que pasan por delante tuyo pues estás agotado o por lo menos el perfil de coleccionista que está acostumbrado a ir a la galería ir al museo o ir a las ferias no tienen la resistencia o la estamina como para aguantar estos formatos que yo creo que no funcionan bueno no sé si está por aquí Carlos Guerrero que precisamente en Arte Informado han sacado adelante un par de ferias un par de ferias virtuales y sería una voz autorizada yo bueno pues habrá más supongo habrá más ferias virtuales pero pero yo creo que que debe ser una combinación de de más cosas pero es verdad bueno a mí en las ferias particularmente yo nunca termino de ver Arco precisamente por una sensación de de saturación retiniana que que llega de más rápido muchas veces yo es que prefiero ir mirando el el suelo que que los stands pero no sé Jaime si quieres comento un poco ah sí gracias Carlos buenas tardes vamos a ver nosotros hemos hecho tres ediciones de la distribución la última ha sido un un acto final de muy poca actividad porque se planteó desde el punto de vista de los artistas pero bueno las galerías no lo vieron bien y al final quedó a medio a medio fuego pero en general yo lo he comentado antes ahí en en el chat para todos tengo la impresión de que se va a vender arte por internet o se va a vender arte online pues sí se va a vender se está vendiendo ya es decir antes habéis citado Gagosian pero Gagosian Houser & Weill las grandes galerías mundiales se están vendiendo arte por internet pero no lo están vendiendo porque el arte se venda por internet o porque hayamos empezado a vender arte por internet se está vendiendo porque ofrecen esa garantía de la que habéis hablado a lo largo de esta conversación y esa garantía les permite vender arte por internet por teléfono por whatsapp por donde quieran es decir el problema de la venta de arte es la garantía es la garantía y hemos de ser conscientes de ello y la garantía la puede dar un chaval que hace que tiene 500.000 seguidores en instagram y da la garantía a sus seguidores y da la garantía que da y puede vender mucho y la garantía la puede dar una gran galería o la garantía la puede dar directamente el currículum de un artista porque es un currículum brillante y cuando el coleccionista entra ahí y ve toda esa información dice ah pues esto es interesante y lo voy a comprar lo que es seguro es que el arte se va a vender se va a conocer inicialmente por internet eso es seguro diría que al 100% es decir es va a ser casi imposible llegar a una feria física dentro de X tiempo o a una galería a una exposición en una galería y donde esa obra en ese mismo momento o tres semanas después no se pueda ver por internet es decir entonces el conocimiento va a estar en internet la compra estará presencial o internet para mí esa es la conclusión yo estoy de acuerdo con Carlos de hecho en el fondo una de las ironías de todo este proceso supuesto proceso de digitalización que hemos sufrido en el mundo del arte es que en el fondo seguimos haciendo lo mismo que ya hacíamos antes lo único que pues lo hemos mejorado en el formato pero quiero decir ya antes de ir a una feria tú mandabas un correo electrónico por muy rudimentario que fuera con imágenes oye fulanito que sepas que voy a tal feria y vamos a llevar obras de tal artista y te las mando a ti el primero no la ha visto nadie ya había un formato digital en el primer contacto que había desinteresado y efectivamente como dice Carlos la base de todo eso es que tú estás trabajando una red de contactos de personas que confían en ti en que tú no les estás mandando un photoshop de algo que no existe por decir algo y como bien dice Carlos de hecho hace poco se refería a las galerías más potentes David Swirner salía haciendo unas declaraciones que ellos a día de hoy venden más online que en ferias o sea se estaban planteando dejar de ir a algunas ferias porque ya no lo necesitan pero claro estamos hablando de una galería que tiene 12 personas en su departamento solo de online 12 personas entonces cualquier ejemplo de ese tipo de 10 galerías que hay en el mundo no es aplicable a nosotros porque están en otra liga pero muy 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 distante a lo que es la realidad de Max Estrella o de cualquier otra galería en Madrid en el que pues pues ya se ve otra galaxia claro no no es distinto pero efectivamente que los coleccionistas pues llegan con sus deberes hechos a las ferias y tienen su planito pues las galerías que van a ir a ver ya más o menos tienen incluso decididas algunas de las obras que quieren comprar o sea que es cierto que hay un primer contacto digital y el proceso que se ha sufrido Max Estrella es un ejemplo claro nosotros teníamos una web que era un desastre pues ahora tenemos web nueva nunca habíamos participado en ninguna plataforma de tipo de venta online pues en diciembre nos apuntamos a Artland ahora mandamos hasta los viewing rooms quiero decir que todo eso pues bueno lo haces porque dices bueno no me voy a quedar atrás en mejorar los formatos pero la filosofía de la experiencia que hay detrás de todo esto no es nueva el modelo sigue siendo el mismo muy bien si es bastante bastante elocuentes vuestras dos opiniones y bueno no sé si si puede haber una una tercera opción o una tercera opinión o o si ya veo que llevamos madre mía que barbaridad desde las seis y son casi las ocho si llevamos dos horas yo creo que un exitazo muy bien no sé cuántos quedan aquí pero si si os parece y si no tenéis ninguna cuestión más pues daros las gracias a todos las gracias a todos por vuestra participación como artistas como jurado como como interesados y nada pues un placer contar de ahora en adelante con todos vosotros y bueno pues eso es todo amigos encantado muy bien gracias por todo a vosotros a vosotros de ahí la